Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo como completar las misiones de Clark Kent Más más blindado o de Best Boy Antes de que se activen los NPCs Porque los NPCs aún no están activados Por lo tanto, de esa forma no se pueden activar los desafíos Y la única forma de hacerlo es como la que os voy a enseñar en este vídeo Antes que nada chicos, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal Que os suscribáis, que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis Suscribiros al canal y ahora gente, vamos a ver como completar estos desafíos Vale chicos, os traigo una solución para completar las misiones de Clark Kent Más más blindado o Best Boy Básicamente dirigiros a los teléfonos, a las caminas telefónicas públicas de estas Encontramos con el mapa de Fortnite, por ejemplo aquí encontramos una O dirigirse a ella chicos y aceptáis una de las misiones, por ejemplo Visita ubicaciones con nombres diferentes, ¿vale? En este caso sería esta de aquí Mientras que activa los NPCs es la única forma de que podéis completar los desafíos chicos Así que de esta forma activáis el desafío Y visitáis una ubicación, por ejemplo esta de aquí Que me la voy a completar, de hecho, de esta misión de esta parte Bueno, también no me la voy a completar, pero bueno Básicamente tienes 59 minutos para completar la misión Así chicos, es el único método que tenéis para, de momento, hacer los desafíos Así que nada más gente, espero que este vídeo os haya gustado Si haces chicos, recordad reventar ese botón de like Suscribiros a lo que no estéis Ya sabéis chicos, usad el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós